Yo me la llevo wey, yo me la llevo ya O le marco a la policía wey Márcale si quieres wey, márcale, márcale Márcale wey, está bien Pero si no me la recupero yo me voy a llevar la tuya wey porque de broma ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video, espero se me escuche Porque estoy hablando despacito Ahorita Juan está de aquel lado Creo que le anda viendo algo de su bici, no estoy muy seguro Pero bueno amigos, ya les dije que estoy con Juan Suscríbanse, dejen su like, ya vieron en el título Le voy a hacer una broma, ya tengo rato que no la... Es que se vino para acá y pues no me tiene que escuchar Obviamente, pero bueno amigos Ya vieron en el título que le hice una broma Le hice una broma, le voy a hacer una broma Si todo sale bien, le voy a... Es que perdón si estoy muy nervioso, estoy cortando mucho Pero es que no quiero que me escuche realmente Porque se está viniendo para acá Ahora sí De todos modos trae los audífonos Ese güey de uso la música bien alto Por si algún día le hablan y no los escucha es por eso Ah, bien contento, bien contento el perro Si supiera que le va a hacer una broma A ver, a ver si escucha ¡Ey güey! ¡Ey! No, que va a andar escuchando ese güey Yo le traigo son los audífonos bien altos Bueno, entonces sí les puedo decir con confianza Pero bueno amigos Ya ahorita voy a ver cómo lo voy a hacer Pero voy a simular que le roban mi bicicleta Yo hoy pienso que va a salir bien Todo es cuestión de que haya oportunidad Y pues ya sin nada más que decir amigos Vamos a iniciar con este épico video Vamos a darnos una vuelta amigos Para despistar al enemigo Ya ando un poquito mejor de mi lesión Ya tenía reto que no le daba Ahora sí Casi me caigo Bien amigos, pues ahorita ya vamos a iniciar El Game of Bike Vamos a intercambiarnos de bici Ahí está la máquina de Juan Ahí está la mía ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Porque yo con mi bici o sin mi bici Yo soy una bomba, eh Yo soy una bomba Yo no sé si tú no te halles Porque esta va a ser de qué De nieve, de nieve de al litro De nieve de al litro Entonces Voy a ir agarrando tu máquina para calarme ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? Ay, 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 ay Ay, apache Vamos a empezar en los full caps Amigos, no se las vuelen ni un poquito Él cree todavía que vamos a jugar Un Game of Bike De cambiarnos la bici De hecho no quería Porque como ya lo habíamos grabado hace mucho Pero él piensa que Vamos a jugar al Game of Bike ¡Arre pues! ¡Ya graba, güey! Amigos, ese güey no quiere grabar Y nomás no A ver si no se me ceba, eh Si se me... Bueno, si están viendo esto Es porque no se me cebó Pero es que ese güey no quiere grabar Porque dice que ya grabamos ese video Y pues mayo como Ahorita le dije que se calara con mi bici Le dije que se calara con mi bici Para el bike Pero no quiere Es que no sé cómo le voy a hacer Pero a ver A ver si se presenta ahorita algo Usted déle Cálese machín Cálese machín ¿Por qué? A mí no me está diciendo de cobre Cálese Usted cálese Cálese ¿Ya? ¿Para iniciarlo? Sí, ya ¿Seguro? ¡Ya, güey! ¿Ya se grabó? ¿Ya? ¿Ya graba, güey? Ya estoy grabando Güey Güey Arre pues ya que grabé otro video, güey Ya para irnos ¿El Game of Bike? Bueno Este, amigos Por si no saben No ¿Ya estás grabando tú? Sí Agarre El cual, este El Game of Bike va a ser Con mi bici Y con la mía Con tu bici Y con la mía Bueno, a lo que voy Hubi Vas a grabar Un bici Y otra La mamá Hubi La mamá Lonsuan La mamá Lonsuan Por supuesto A ver Tíralos Para que veas No 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 ¿Qué hago, parce? ¿Vamos a empezar? Dale Tú primero Yo primero Para Arre Pero Ahí está Tú primero Pero ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿No? ¿Ya quieres iniciarlo, güey? Pues ya, dale Vamos a la tienda ¿A la tienda? A la tienda Ya para Ve tú Ve tú Sirve que acá le vas tu bici Arre Ah, me llevas tu bici Como quieras Ah, no Sí, sí, sí Llévatelo Llévatelo Sí Dale Agua, mi cubrebocas Es cubrebocas Ya me lo tumbé, perro Amigos, casi la cago Casi la cago Yo le iba a dar su bici Está bien enojado Porque el huevo quiere Ay, güey, casi me ve El huevo quiere grabar otro video Que no salguemos bici Déjame algo para acá Amigos Se acaba de presentar la oportunidad Ese güey Porque el huevo quiere Ay, güey, casi me ve El huevo quiere grabar otro video Que no salguemos bici Déjame algo para acá Ah, cabrón, ya se fue ¿Dónde está ese güey? No, amigos, ya valió madre No, ya entró el baño Córrele, cubi Córrele, güey, córrele, córrele Córrele, córrele No, ya se ve ahí Creo que no Amigo, no, ya Pensé que no le iba a poder hacer De hecho, pensé que esto se había ido Ay, güey, me cansé Pensé que Amigos, pensé que no se le iba a poder hacer Primero, que si la cago En darle su bici Para que ese güey se fuera Ay, güey No, no, yo corre, corre Y este güey está cagando Yo creo, no sé Ay, güey Ahí salió, ahí salió Me voy a dar otra vuelta Ah, cabrón, no salió Nada, amigos No sé si se hubiera dado cuenta Porque no está Ah, cabrón, ¿dónde está ese güey? No, es que luego si voy Ahí viene, güey Casi, güey A ver si no sucedió A ver si no se dio cuenta ¿Agarra tu bici, güey? ¿Eh? ¿Agarra tu bici? No, güey ¿Le está dado dando? Güey, le preguntaron del banco Que si vieron tu bici Y la dejé afuera No estaba, güey No mames No, en serio No está, güey Es una broma, ¿verdad? Arre, güey Ya para grabar el pinche Game of Fight Yo te estoy quemando de sol Ego, no Tu bici no está, güey Tu bici No, güey En serio no fuiste tú No No, en serio Ya fui, güey Y pregunté Este No, no está, güey No, pues no, güey No seas mamá No es cierto Ya, güey Ya para grabar el Game of Fight En serio no la tengo, güey Te estoy preguntando, güey O sea, para no perder tiempo, güey Si no la tengo, vamos a buscarla, güey No, güey Más bien yo no quiero perder tiempo Porque yo me tengo que ir Te dije que yo no me hace un ratito y ya Porque está haciendo mucho sol Y aparte tengo que ir a trabajar No, güey, no está Es en serio, güey No es una broma, güey No mames No es una broma, güey No estoy grabando, güey Neta, no, no, no No, güey Pues vamos a preguntarle, entonces Güey, neta Si es una broma Me van a putar bien machín, güey Neta, güey Me van a enojar bien machín Júralo, júralo Machín, machín, machín Te lo juro, güey No es una broma, güey Ya de preguntarnos del baño, güey A la encargar del baño No sé Limpiarse Me dijo que no No, güey Es en serio, Cubi, güey Es que, güey, dieron con tus chingaderas, güey Dieron más de la caque de satinar, güey Y todo y ya Como ahí, qué, güey Eh, güey, vamos a buscar nada Yo no voy a buscar nada, güey Es en serio, güey No, güey, que no Ya, dame mi bici, güey Bueno, no Vamos a preguntar para que veas Vamos A ver si cierro Sí, sí, sí A ver si, a ver si Sí 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 Gracias. Pinche vato pendejo, güey. No, güey. A mí no se lo está creyendo. Creo que la van a reportar con los policías, le tengo que decir. Le tengo que decir que no antes de que la reporte con los policías. No es una broma, güey. No es una broma. Ya le he hecho chingos de broma. Y qué voy a hacer yo sin mi bici, güey. Apenas la andaba dejando como quería, no chingues. Es en serio, güey. No, ahí sí, güey. Ya le van a hablar ahorita a los policías, güey. No sé, güey. Yo ya sé que la pregunté, güey. Si bien que sí la dejé, pero... ¿Cómo hay qué? No, güey, pues me la llevo entonces yo, güey. Ya. ¿Qué, güey? Yo me la llevo, güey. Yo me la llevo, ya. O le marco a la policía, güey. Márcale si quieres, güey. Márcale, márcale. Márcale, güey. Está bien. ¿Es en serio? Pero si no me la recupero, yo me voy a llevar la tuya, güey. Porque de bromas a bromas, pues yo me llevo la tuya. No es broma, güey. Márcale si quieres, güey. La neta yo no te voy a dar tu bici hasta que no me de la mía. Porque es que tú eres... Ahí está, güey. Aquí está. Vamos, pues. Vamos, vamos, pues. ¿Es en serio, güey? Sí, güey. Márcale para que veas. Ven, no, vamos, güey. Vamos. ¿Es en serio, güey? Sí, 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 sí. Ah, güey. Espérate, espérate, güey. Ey, güey. Ven. No mames, yo iba a ir con la policía y si está aquí. ¿Qué, güey? No, güey. Es que no vayas. Porque, o sea, estás diciendo que es broma mía, güey. No es broma mía, güey. Si fuera broma mía, güey. Es que yo la hice, güey. Yo la agarré. Tú tienes tu bici, güey. Yo la agarré, güey. No, me escubí, güey. La señora bien preocupada, güey. Yo la agarré, güey. Y acá está. Güey, sí, pero no. Ya diles que no, güey. Porque sí llegó la policía. Sí llegó la policía. ¿No te dijeron nada? Me dijo que ya estaba acá, güey. Que ya estaba marcando la policía, güey. Me dice, sí te hicieron una broma, ¿verdad? Y dije que sí, güey. Y sí me dijo, sí, es una idea enteroqueada al parque. No, güey, perdón, güey. Güey, es que me asusté porque sí vi que estaba la patria acá. Y bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado mucho. Aquí me ando con el compa Juan. Echándose una nieve pa'l susto. Una nievecita pa'l susto. Y no, ya valió, madre. Aquí me patrocinó una. Grabamos también un video para su marca que es la Rival People. Ahora sí voy a poner el link en la descripción. Porque el video de ayer, güey, la promocioné. Y se me olvidó poner el link, güey. Y en los comentarios me pusieron. Eh, cubio, un tal link, un tal link. Y no lo puse, güey, ¿cómo ves? Pero ahora sí lo voy a poner. Amigos, esta vez le regresé la broma. Ya lo vieron. Hace tiempo él me hizo una parecida. Y casi no salía, güey. Cuando fuiste a esa madre, te iba a decir. Ah, pues llévate tu bici. Y vas a ver el video, güey, que digo. Ah, pues llévate. No, digo, llévate mi bici. Y de pura mamada, güey, te la llevaste. Si no, no hubiera salido este video, güey. Espérate. Espérame. Ya, ya, dos venganza, no. Ya voy a terminar el video mejor aquí. Y pues esto ha sido todo, amigos. Yo me despido. Yo soy Cubi. El compa Juan. El compa Juanfra Vlogs. Juanfra Vlogs. Y pues como en tierra, ya. Gracias.